En mis pensamientos descubrí un portal hacia un espacio que comprende un universo que algunos se llaman amor o un instante de paz interior. No se abre con esfuerzo, no se trata de hacer, más bien de permitirse ser, aceptando a pesar de no entender. Tu voluntad es la llave, por eso nadie, nadie, nadie te la puede prestar. Cuando te abrís a experimentar, le das la bienvenida a tu realidad. Dale la bienvenida a tu realidad. Tu voluntad es la llave. Bienvenido, bienvenida, si te estás sumando a este abrazo en este momento... Juan Salvador de fondo... Bueno, bienvenida, bienvenido, nos vamos a poner cómodos. ¿Qué cuentan? Bueno, mi nombre es Celes y es la primera vez que te estás sumando. Este es un espacio para encontrarnos todos los martes a tomar unos mates, a charlar, a hacernos un viajecito a las profundidades. Esperen que me acomodo... No me peiné, se nota. Y me estoy viendo. Bueno, todos los martes nos encontramos a compartir un poquito de poesía, un poquito de sentipensares, música, nuco, que es este bombón que en un rato estamos compartiendo, tarot. Esta canción, Juan Salvador, la hicimos en el profesorado y esta es la versión que grabamos un día en un aula del profesorado de Leopoldo Marechal de Casanova. Qué lindo. Y bueno, acá estamos. ¿De qué va la vida, no? En este momento se me vienen recuerdos y pienso en eso, pienso en cuántos recuerdos construyen este presente, ¿no? Qué pregunta. Tenés un poco ahí tu respuesta a mano, por ahí. Contame cómo estás, si tenés ganas. El chat está habilitado para eso. También podés poner alguna canción en la playlist para ir escuchando de fondo, que siempre nos sorprenden las canciones que aparecen sincronizando con lo que vamos charlando por acá. Y bueno, nada, es un hermoso viaje el que vamos a hacer a las profundidades ida y vuelta. A través de la poesía, a través de estos dos sentipensares. Pfff. Este temazo. De cuartetonos. Fuertísimo. No voy a hacer ningún comentario al respecto porque, bueno, está tocando en algo personal este tema. Voy a traer, voy a ir para otro lado. No sé si... Esto, los recuerdos, ¿no? No, no puedo. No puedo irme para otro lado. no puedo irme para otro lado y ve a otro lado. para ver. Que apagó la luz de ver... Y después pasó que... Uy, Plim Plim. Esperen. Esperen porque voy a pegar un grito. Aguárdenme. Voy a... Bueno, resulta que ahí estaba el Plim Plim sonando para mi hijo. Estaba bueno igual, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué bien eso! Me dejé llevar por este tema del Cuarteto de Nos que nos estaba llevando directo a las profundidades más profundas que podría estar habitando el día de hoy. De Mizar, por ejemplo. Y sigue diciendo acá, reproduciendo allá. A ver cómo hago para salir acá. Ahí está, ahí está, ahí está. Nada, que pusieron el Spotify en otro dispositivo y dejó de sonar. Ahí está, ahí vamos con afanaje que ayer justo les estaba haciendo... ¡Qué loco esto! ¡Qué bien! Esto es lo que me gusta. Yo sé que por ahí voy a tener que tratar de ponerlo en palabras para que nos divirtamos todos, pero... Entrar en este tema de 21 de septiembre, se llama Cuarteto de Nos, si no lo conoces, habla básicamente de la memoria. Y yo estaba yendo directo a hablar de qué somos, ¿no? ¿Qué somos a través de nuestros recuerdos construidos hoy? Nos contamos que somos tal cosa, ¿no? Pero indefectiblemente de que nos recordemos o no esos, valga la redundancia, recuerdos, y nos vayamos contando ese relatito, estamos existiendo. Mucho más allá de los recuerdos, mucho más allá de... de nuestra memoria. Así que... Bueno, Gigi, mi suegra, está... Lo cuento porque ya está, llegué acá. Está atravesando un momento donde está siendo desafiada por su propia memoria, vamos a decirlo de esta manera. Y le quiero mandar un abrazo. Un abrazo. Desde acá. Y en el medio de esto, que me estaba yendo ahí a la profundidad y al lado más sensible de esta situación, salió cantando Plim Plim. Y unos segundos después vino acá Afanaje a decirnos que tenemos motivos de sobra para afrontar la mañana. Y yo creo que hay algo ahí. Hay algo lindo que tiene que ver con el manejo de la mente, con el manejo de nuestro... de nuestros pensamientos, que me está haciendo como bastante de alerta estos días. Esa es realidad siempre, pero en estos días estoy notando muy... Cada vez más efervescentemente. El momento en el que los pensamientos están contando algo recurrentemente. Y que no me están permitiendo dar el gesto mental, el paso mental hacia el presente. Hacia lo que estamos viviendo en este momento. A lo que estoy existiendo en este momento. Entonces, me encuentro con personas que están en la misma sintonía, que están contándose cosas que hay que hacer, que hay que cumplir y que hay que resolver. Según nuestro cuentito, ¿no? Y obviamente el cuentito del otro no es el mismo que mío. Porque, bueno, es que obvio, pero es muy... razonable que cada uno tenga su propio cuentito. Cada uno tiene su propio narrador. Entonces, de repente se generan conflictos. De cuentacuentos. Y que no se resuelven en el cuento. Es como si fuera una maldición del cuentacuentos. Estoy imaginando. Solo se va a resolver en el presente. Cuando te conectes, cuando te desencantes y descubras que acá está todo, lo que está pasando, está pasando acá. Te mires tus manos, mires el dedo gordo de tu pie, que también es parte de tu existencia. Y puedas mirar también los pensamientos, ¿no? Toda esa cantidad, esa rama de pensamientos que están construyendo ese relato que te estás contando. Igual que yo, ¿no? Que me estoy contando, ¿no? Parecía tan fácil. Me voy al suelo, dice Gabo Ferro. Vámonos al viaje con Gabo. Dice, me voy al suelo cada vez que te veo cerca de la ventana mirando el camino. No es lo que ves, es lo que veo. El camino vacío parece lleno. No sé, el que está siguiendo este viaje y está dándose cuenta de lo que está pasando, se rió conmigo. El que no, bueno, no pasa nada. Pero este tema se llama, lo que está cantando Gabo Ferro es Soy todo lo que recuerdo. Quería decirlo. Y es una playlist que está aleatoria, con siete horas de música y apareció este tema. Mientras yo estoy leyendo el libro de Gabo Ferro, ¿qué dice? ¿A qué me abrazo tan fuerte cuando te abrazo? No digas nada, no me hace falta. Cada cosa en la casa sabe bien lo que pasa. Me voy al cielo cada vez que te veo, ilvanando el camino para llegar. ¿A qué me abrazo tan fuerte cuando te abrazo? ¿Por qué estás? Estamos en un programa que se llama El Ablazo. Y Gabo Ferro nos pregunta, o nos trae esta pregunta por lo menos, o la traigo yo a través de Gabo Ferro, como lo quieras contar. ¿A qué me abrazo tan fuerte cuando te abrazo? Eso me lleva a un lugar al que no pensé de ir hoy, pero que es lo lindo de este espacio. También siempre trato de recordar para los nuevos, las nuevas que se vayan sumando, que también dicho sea de paso, se pueden suscribir acá al canal. Esto queda grabado en YouTube también para mí. Soy todo lo que recuerdo. Y dentro de nuestros recuerdos, dentro de nuestros relatos, hay una parte consciente, y hay una parte que al parecer, según todo parece indicar desde la psicología, es inconsciente. Hay una parte que, yo digo que está por acá atrás, hay una parte que no... Que es parte de lo que somos, pero que no lo estamos viendo, ¿no? Este es famoso, no la vemos, porque es parte de nuestro inconsciente. Y todo ser humano, desde la psicología, tiene una parte de su mente en el inconsciente, de su psiquis en el inconsciente. En la sombra, como le dicen también. Entonces, esta idea de que proyectamos nuestra sombra para poder verla, para poder ponerle luz y transformarla en conciencia. Traer el inconsciente para acá, ponerle luz y verlo. Decir, ¡ah, la mano era mía! No estaba acá. Ese gesto hace que el resto de las personas que están actuando sus propias experiencias humanas sean partícipes necesarios de mi propio relato. Y que cuando pasan cosas que no nos gustan, que nos parecen... que nos chocan, bueno, que nos afectan... Voy ahí, voy ahí, ¿no? Bueno, cuando algo te afecta emocionalmente... Hola, Peká. Cuando algo te afecta, ahí tenés algo... Tenés material. Tenés materia para cursar. ¿Cómo estás, Peká? ¿Estás cursando alguna materia vos? Bueno, che. Es gracioso si lo querés ver como un chiste. Pero, digo, todos tenemos situaciones la paciencia. Bueno, entonces, es muy probable... Sí, por eso os conciente, ¿no? Pero que la vida te ponga situaciones en las que las tengas que ejercitar, porque si no, ¿cuál es el chiste? ¿No? Entonces, para bien o para mal, ¿no? Como pienso en esto que recién Gabo Ferro estaba leyendo, ¿no? ¿A qué me abrazo cuando te abrazo? Quizás esa parte inconsciente es a la cual me estoy abrazando. Cuando te abrazo. O cuando lo que sea que hago con la otra persona. Si me enojo, si me abronca, me siento injusticia. ¿Qué hay en eso con el otro? ¿Qué hay en esa relación? ¿Qué hay en ese vínculo que necesito proyectar? ¿Qué necesito ver para ponerle conciencia? ¿Qué hay ahí? Y cuando nos hacemos esa pregunta, como Gabo dice, ¿a qué abrazo cuando te abrazo? ¿Qué es lo que estoy abrazando? Para mí tenemos ahí el gesto de poder una y otra vez ponerle luz. Las oportunidades son infinitas. Situaciones que te pasen, personas con las que te encuentres. Cualquier momento en el que vos sientas que hay algo ahí, que hay algo que es distinto a lo que te pasan en lo, como se dice, en lo rutinario. ¿Viste? Uno por ahí hace para ir a trabajar o ir para ir al colegio o para ir a hacer lo que haga cada uno. Hace por ahí los mismos pasos, los mismos caminos. Y aún así, siempre existe la posibilidad de que veas algo distinto. ¿Sí? Bueno, el punto y lo que estoy poniendo sobre la mesa y lo que traigo es esta idea de ir en mi camión y aunque haga siempre el mismo camino, poder ir descubriendo lo que la vida me está mostrando, lo que este inconsciente quiere que yo vea y que en realidad es mi inconsciente de alguna manera. Sin tomarlo tan personal, porque bueno, es este gesto de si me lo tomo muy en serio, es que soy yo conmigo misma y contra el mundo. Y en realidad está esta idea, que también la traigo, porque voy a abrir otra ventana más, total, ya está, si me seguiste hasta acá, vamos. Que es que si todos somos una unidad que está dividida, fragmentada en cuerpitos, en realidad no estamos tan separados. En realidad no sos tan ajeno a lo que me está pasando a mí. Ni vos sos tan ajeno, o sea, no somos tan ajenos como creemos. No estamos tan separados como creemos. Capaz la exacerbación de identificaciones, de creernos tan distintos y de formatearnos para poder distinguir que el otro es otro y yo soy yo. Que esto lleve a un punto en el que nos sirva de contraste lo suficientemente para poder darnos cuenta de que somos todos una misma existencia, en cuerpitos diferentes. Y que es tan necesario tu existencia como la mía en este momento, porque así lo está haciendo, ni más ni menos. No por una cuestión de valoración personal, sino porque si estamos existiendo es porque somos parte de este sistemita, de este universo, de esta inteligencia, ¿no? ¡Salud! Y bueno, acá está Juan Farré de fondo, de Marte, es picante. No estoy así, estoy como avispada, estoy como... ¡Ey! ¡Ojo, eh! ¡Ey! ¡Contémosnos! Como que siento que es el contraste, ¿no? Para hacer un resumen cuadro sinóptico. Lo que nos contamos, cuentito, el contador interno. El cuentador, el que te cuenta tu propia historia. Que está recolectando datos, que está recolectando situaciones, relatos. Lo va macerando y lo va armando cada vez más lindo para tu propio ego, para tu propia personalidad. Y al mismo tiempo, estás existiendo. Estamos existiendo. Están pasando las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Lo es excluyente. Y que siempre está la posibilidad de salirnos de este... No, acá estaba el cuento. Del cuentito. De salirnos del cuentito y comprender toda la existencia que estamos siendo. Que cuanto más ejercitemos este gesto de abrir esa puerta dentro de nuestros pensamientos para comprender que estamos siendo una existencia unánime, universal, ¿no? Que somos todos la misma poesía. Que estamos fragmentados, incluidos nosotros mismos adentro nuestro, ¿no? Como que, inclusive, quería decir que soy mamá cuando voy al jardín y soy la mami de tal. Y que cuando voy a trabajar soy, no sé, soy la trabajadora. Y cuando soy amiga y cuando soy pareja, cuando soy la enemiga, cuando soy la streamer, cuando soy la que hago, ¿no? Y de repente nos fragmentamos, pero estamos siendo... Qué gesto mental, ¿no? Poder incorporar y comprender que todo lo que estamos siendo está pasando por el mismo canal. Que solo desde nuestra mente lo podemos fragmentar. Y la mente es esto que nos estamos... No, acá estaba el cuento. El cuentito que nos estamos contando. Es tan chiquitito. Es tan chiquitito. Comparado a todo lo que estamos siendo en la existencia. Qué pucha. O sea, y no lo jugo, al contrario, me sorprendo cada vez que lo descubro. Y me sorprendo a mí misma haciendo este gesto mental, ejercitando el abrir esa puertita. ¿Verdad que dicen? Esto me encanta. Que desde los sueños... Esto está bien, ¿no? Ah, quedó bien. Que desde los sueños... Cuando estás en un sueño y querés salirte del sueño porque te... No sé. Por la situación que sea que no te gusta que estás viviendo en el sueño. Que busques una puerta. Esto lo viene a una serie. Lo escuché. Gente que habla de mundos olíricos. Entonces dicen que buscas una puerta y que abras esa puerta y que puedas irte hacia otro espacio. Hacia otro lugar. Entonces así, de esa manera, podés conscientemente empezar a experimentar tu mundo inconsciente del sueño, ¿no? Justamente. Y yo creo que esta idea también se puede traducir y se traduce al mundo consciente, al mundo no al onírico. El estado de vigilia, le dicen. Por ahí estoy diciendo cualquier boludo, pero creo que le dicen así. O sea, en este estado de conciencia, poder, a través de tus pensamientos, abrir esa puerta. Salirte del cuento. Acá está el cuento, ¿no? Abrís la puertita de tus pensamientos. Y aparecés en lo que sería el comprender el universo. No es que aparecés, sino sintonizás con lo que ya está existiendo. Con lo que ya estamos siendo. Y pues se me va la mano, ¿no? Buen día para con todos. ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo estás vos? Qué lindo. Bueno, en realidad todo esto lo estoy de alguna manera también asociando y llevando a la canción que les canto siempre cuando arranca el abrazo, que se llama Déjà vu. Que hace poquito tuve la idea de poder cantarla con el sonido de ambiente de la naturaleza. Y el sábado me di el gusto de hacerlo, así que la grabé y la compartí. Y ya está disponible en todas las plataformas, porque ahora es así y es todo muy simple, ¿viste? Este... Va, en realidad siempre, es todo muy simple. Sele. Ey, Sele. ¿Ves? A que está el cuentito de Sele. Ahora, sí, que es la tecnología. Siempre fue todo muy simple. Depende de cómo me lo quiera contar. Así que bueno, ya está disponible para escuchar. Y justamente es eso. Es un conjunto de palabras, que puedo llamarlo como poesía, que sentí cantarlas, que sentí grabarlas, que los pajaritos quedaron de fondo ahí acompañándome, que era justo como yo me lo imaginaba. Y porque también es una señal, es algo que a mí me rescata esa puerta, ¿no? Ayer estaba justo escuchando El Poder de la Hora una vez más, que lo escucho como audiolibro. Te lo recomiendo, si tenés ganas de zambullirte ahí, está bueno como audiolibro, porque... Bueno, sí, te va con vos, ¿no? A mí laburo y lo escuchaba. Y hablaba justo de las puertas. Decía como que hay distintas puertas, que cada uno... Es cuestión de que uno las descubre, que son infinitas. Y que la naturaleza es una gran puerta. Es decir, ¿qué puerta me estás hablando? ¿Cómo es puertas pentágono? Hay un lugar donde nunca. Acá tenemos a Alejandro Valvis. Con... Ese va de la vela. Me quedé pensando que... Me llamó la atención el nombre del tema, es El Lugar. Me encanta este tema. Y pienso, ¿no? En ese lugar... Siempre está ahí. Me gusta, porque siempre tiran frases lindas. Nada, pienso en esto, en las puertas, ¿no? ¿Cuáles son sus puertas? Si tienen ganas de contar ahí. En el chat. A mí me pasa que el sonido de la naturaleza... Viste que... Justo, uno de los ejemplos que daba en El Poder del Ahora es este. Cuando vos estás con un aire acondicionado sonando. Y lo apagás. Decía algo así como que... Se siente, ¿viste? Como cuando apagás una heladera que está el motor constante y ya lo incorporaste y no te das cuenta. Y lo apagás y hiciste... Esa sensación de silencio. De paz mental. Bueno. Lo que decía es esto. Que la puerta está ahí siempre disponible. Que puede ser, por ejemplo, el canto de los pajaritos. Que está todo el tiempo están ahí cantando, evidentemente. Pero hay un momento en el que vos lo escuchás. Hay un momento en el que silenciás tu mente. O sea, el aire acondicionado sería tu mente. Que le callás a los pensamientos. Al relato. Lo callás un cachito. Y podés escuchar... Todo lo que está pasando. No sé si todo, pero... Como de repente tomar conciencia de la existencia, ¿no? En cuanto a lo sensorial también. A mirar. A darte cuenta que había una hermosa rosa que estaba creciendo al lado tuyo. Y vos pasaste 20 veces y no la viste. Y de repente tomás conciencia de que estaba ahí. Bueno, a mí me está pasando acá con el jazmín. Que está ahí como ya entregándose a la primavera. Y es muy lindo. Es muy lindo el sorprenderme de repente verlo. Y decir, ¡guau! Está floreciendo. Eso. Es un milagro. Yo lo siento como un milagro. Capaz que las puertas pueden funcionar como pequeños milagros, ¿no? Pequeñas avispadas. Pequeños instantes de felicidad. Porque sí, son momentos de presencia. De conectar con lo que estamos siendo más allá de lo que nos estamos contando. Hago silencio porque estoy escuchando a Alejandro. De boca libre y pies para caminar. Y pies para caminar. Bueno, nada. Qué lindo. Me quedo con esa sensación a... A... Que... Estoy justo ahí. Estoy en la puerta. Estoy registrando la puerta y te lo quiero compartir con esta canción. Que la puedes buscar. Se llama Dejabú. La buscás. Tenía... Pero me parece que es tan esencial para... Y tan simple. Ejercitarlo. Porque está... Todo el tiempo está disponible la posibilidad de callar el cuentito. Y de mirar como... ¿No? ¿Qué hay? Sorprenderte. Sorprenderte porque está al alcance de tu existencia, básicamente. Conectar con... Con lo que estamos siendo. Ahí está todo. Ahí están todas las respuestas que necesitas. Está... Está la gratitud. La gratitud también es una gran puerta. Cuando podés agradecer por este mate que me estoy tomando. ¿Loco? Este mate lo... Lo hicieron en Corrientes, acá en Argentina. Lo mandaron a Buenos Aires. Le hicieron todos unos dibujos hermosos. Que tiene todo el... ¿Cómo se llama? El Zodíaco. La Rueda del Zodíaco. Tiene acá grabadito también. Que no se ve. Podría agradecer. Hacer este gesto, ¿no? Y de repente que los recuerdos... Que el cuentito... Esté al servicio de esa puerta. Para conectar con la existencia. No se trata... Por ahí... Dicho así, pareciera como que estoy menospreciendo. Y sí, lo estaba haciendo. Un poco. Cuando digo pensamientos... Es porque estoy como menospreciando un poco la capacidad mental. Pero en realidad, en el fondo, es una manera sarcástica de hacer... De permitirme tomar dimensión de cuánto poder tienen los pensamientos. O cuánto poder le quiero dar a los pensamientos. Y cuánto poder le doy a la existencia en sí misma, ¿no? Entonces pienso en el mate. Pienso en mis primeros mates. Y agradezco por esos mates todos llenos de azúcar que tomaba cuando estaban... Mis papás terminaban de tomar los últimos mates. Estaban todos en una laguna de palitos flotando. Y yo le metía azúcar y me tomaba esos mates. No sé. Menos de 10 años tendría seguro. 7, 6. No lo sé. Después me acuerdo que empezaron a tomar con chúcar. Entonces agarraba y chupaba la tapita porque me gustaba el sabor. Ahora me parece patoso. Y agradezco. Agradezco. Porque fueron parte de... Después me acuerdo que en la adolescencia mi vieja me regaló una bandejita de madera. Con todo un set de mate para tomar con mis amigas. Con las hermosas amigas que la vida me regaló. Y también agradezco. Y vamos escuchando a los Pérez García. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque te estoy invitando. Es una invitación a la puerta. Es una invitación a... Loco, loca, agarrá y buscá tu puerta. ¿Pero cuándo? Ahora. Si querés ahora. Si querés cuando quieras. Pero me parece que es un recurso que todo ser humano tendría que tener al alcance. Porque es lo que nos salva. Del disparate mental. ¿No? Hoy que estamos tan quemados. Que nuestra salud mental... Está un poco jodida. Porque cuando nos enroscamos en tantas historias. En tantos cuentos. En tanta información. Que brota por todos lados. Cuentos. Ah, noticias. Ah, noticias. Ah, noticias. Si no tenés una puerta ahí para tomar dimensión. Y para irte de esa pesadilla. Cuando ya se transforma el cuento en una pesadilla. Se pone heavy, ¿viste? No sé, digo yo. Por lo menos en mi experiencia. Vamos a leer a Marce. Entonces... Nada. Y sigo agradeciendo. Y me voy en el viaje. Y mi amigo. Mi amigo con el que me he tomado tantos mates. Que me enseñó que se podían tomar mates de otra manera. Y me regaló un mate que hace poquito se rompió. Y se... Lo sentí como un... Uf. En la parte del cuento era... Se rompió mi mate de mi amigo. Y de repente dije... Pará. Bueno, no. Lo transformé en maceta. Que subí ahí por ahí las imágenes. Y me dio la posibilidad de buscar mi propio mate. Fui a buscar mi propio mate. Y dije... Quiero este mate. Tomé la decisión. Enrique me enseñó a llevar un mate al estilo uruguayo. Tan rico que este mate. Qué rico. Muy bien. Ay, el nivel de locura de este directo. Flor. Hola, Flor. Estás ahí. Estás ahí. ¿Cómo estás, Florcita? Te mando un mate. Te mando un nuca, mirá. Abrí la boca. Que ahora abrimos el nuca. Por ahí. Qué bien. Che, ¿sabes qué? No tengo... Tírame algún... ¿Cómo estás, Flor? Si querés contar. Y... Tírate algún temita que quieras agregar a la playlist. Que vos te escuchás tan buena música. ¿Sabes qué? No tengo tema de la renga. Me di cuenta. En la playlist. Tengo alma fuerte. Bueno. Muy bien. Bueno. Acá dice... Día para todos, dice Marce. Vamos a leerlo. En verdad mi puerta es el poder del ojo. Veo que desde la fuente del silencio alcanzo mi cuento. ¿Qué me cuento? Y luego el ojo se queda viendo. El retorno continuo de ese alcanzar el cuento con el silencio. Y le abrí la puerta para que ese silencio, ese ruido, para que se me bajó. Que funciona como experiencia. Lo asocio mucho con formar una postura. Y es silencio observador. Por eso es silencio. Porque no requiere que se lo cuente porque ya lo sabe. Y ahora quiere que ya me despierte. Y me dé cuenta que no quiere que le cuente, sino que lo escuche. Está bueno. Escuché el silencio para que ahora yo lo elija. El cuento. Sino que fluya. Yo no elija el cuento, sino que fluya con el silencio. Para lo que él necesita. Te amo. Sele. Ay, mi hermano. Dos acuarianos. Mirá. Florcita y... Florcita. A ver. Flor. Y Marce. Por escándalo. Este programa para mí es un homenaje al Carl Chang. ¿Te imaginas al Carl Chang acá tomando unos mates? Comiéndose un nuca. ¿Qué? Ya fue. Esa es otra puerta. La puerta de los flashes. Qué buena puerta, che. Y ahí se me ocurren muchas formas de acceder a esa puerta. A la de los flashes, digo. Bueno. En fin. Voy a abrir acá alguna poesía que nos lleve para otro lado. Estamos escuchando Cuarteto de Nos. Qué buen tema. Este tema. Para el cuento que nos contamos cuando alguien no nos quiere. O cuando nos sentimos que en un lugar no nos reciben bien. Este tema, un problema menos. Escuchan, escuchan lo que dicen. Al menos seré un problema menos. No, me gusta. Me gusta la parte que dice, como dicen. Si no brillo yo, brillará mi ausencia. Siempre Cuarteto de Nos con su suspicacia. Bueno, voy a leer acá a Galeano. Que dice, celebración de la desconfianza. El primer día de clases, el profesor trajo un frasco enorme. Esto está lleno de perfume, dijo a Miguel y a los demás alumnos. Quiero medir la percepción de cada uno de ustedes. A medida que vayan sintiendo el olor, levanten la mano. Y destapó el frasco. Al ratito nomás, ya había dos manos levantadas. Y luego cinco. Diez, treinta. Todas las manos levantadas. ¿Me permite abrir la ventana, profesor? Suplicó una alumna mareada de tanto olor a perfume. Y varias voces le hicieron eco. El fuerte aroma que pesaba en el aire ya se había hecho insoportable para todos. Entonces el profesor mostró el frasco a los alumnos, uno por uno. El frasco estaba lleno de agua. Hasta lo que yo sé, el agua es inolora. Excepto que precisamente sea perfume. Y no agua. Qué hermoso. Celebración de la desconfianza se llama. Y bueno, ahí me permito con Edu. Allá tenemos a Carl Jung. A Edu Galeano. Acá entre este convite de viaje que estamos haciendo. Y pienso en que a veces la desconfianza, la duda. ¿Cómo dice? El cuarteto nos dice que la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Por ahí estoy abriendo una ventana ahí bastante grande. Pero pienso que la duda hacia nuestro cuentito, ¿no? A eso que nos estamos contando. Cuando tenemos la capacidad de salir de eso que nos estamos contando a través de un... Voy a dudar de esto. Voy a dudar de mi propio cuento. Voy a desconfiar de mi propio cuento. A ver si en verdad eso que yo siento es perfume, como me lo estoy contando, o es agua. Diría Edu. Hola, Celes. Qué rico nuco. Me traje uno a la oficina. Muy bien. Estamos sintonizando con los nucos. Aproveché que estoy sola un rato y me conecté. Estoy entendiendo cómo funciona esto. ¿Viste? ¿Cómo funciona? Hay que flashear un rato. El martes a la mañana. Tenemos un rato. Nos encontramos. Nos salimos de la rutina. Le decimos un par de disparates. Leemos un par de poesías. Que nos lleven de viaje. Veá, te voy a leer este. Desde mi faro. Este es un poema de un librito que publiqué hace un tiempito. No trates de entenderme. Soy prueba y error. Y quizá te pierdas en mi viaje de aprendizaje y muy a menudo de improvisación. En mi mente están digitalizadas cada una de mis palabras. Y lo que lees es una impresión que entrego a quien quiera observar la profundidad del ser desde este faro que un día elegí llamar co-razón. Si a mí me pasa lo mismo. Qué lindo. Tomamos un mate, Flor. Bueno, si estás ahí del otro lado, todavía no entendiste cómo funciona. Bueno, dale tiempo. Es que, bueno, voy a ir cerrando con esto y ya abrimos el nuco. Pero justo el otro día descubrí en mi mente esto de que, que ya en realidad ya lo he dicho varias veces, pero esto de tratar de entender como un gesto recurrente, ¿no? Y que por ahí no es algo en sí mismo negativo, pero que se vuelve negativo cuando tengo una dependencia emocional, cuando emocionalmente necesito entender por qué me está afectando. Entonces ahí es donde tengo la posibilidad, el inconsciente me trae situaciones donde yo no entiendo y emocionalmente me pongo mal y decir, pará, ¿por qué? ¿Por qué querés entender todo, piba, pibe? Un café me voy a hacer. ¿Cómo funciona el app? Viste que... No, Flor. Vos sos acuariana. No me podés decir eso. No te lo permito. En mi cuento, en mi cuento, el cuentito astrológico de CL, Acuario es la innovación. Siempre estás al servicio de lo nuevo, de lo distinto, estás en la onda, ¿entendés? Ya van a llegar todos después a Twitch y va a ser, me voy a tomar unos mates con Flor a Twitch, con cualquiera. Porque eso, digo yo, no sé, viste, como flayando, como pasó con Instagram, con Facebook, que de repente pasó ahí y se fue metiendo, metiendo, hasta que no sabes en qué momento necesitas abrir una app para ver cómo está el mundo, o tu mundo, o lo que te querés contar de tu mundo. Esto, a partir de ahora, esta seña es el cuentito que nos estamos contando, ¿ok? No, igual está bueno a Twitch, le voy a hacer propaganda, posta que hay como muchos canales, podés buscar lo que se te cante, Flor, buscás ahí en el buscador, valga la redundancia, lo que tengas ganas de escuchar sobre el tema que vos quieras escuchar. Y hay en algún lugar del mundo alguien que está hablando de eso que vos querés escuchar. ¿Qué sé yo? Está bueno. Es muy lindo porque siento que cada uno, desde, esto ya es una percepción más, desde mi sobreanálisis de las cosas y mis filosofías, ¿no? Pero, viste que como que Instagram es una foto. O hay videos, pero es como, o recortes, como que está mucho muy sintetizado, y mucho muy sintetizado. Y acá se me ocurre que está esta posibilidad de explayarnos, de hablar, de profundizar, de, 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 que lo, que en el habla, que lo, yo qué sé, es una vez por semana, es un esto, hacemos estos encuentros. Entonces, de repente, se empieza a percibir un poquito más el sustrato, vamos a decir, la esencia de lo que se le quiere transmitir. Después hay gente que juega, que hacen, ¿cómo se llama? Esto de los gamers. Esto de los gamers. Esta plataforma es 99% gamer. Están jugando sus videojuegos y comparten con otras personas que les gusta lo que ellos hacen. Pero no solo lo que están jugando, sino ver a esa persona con su esencia, con lo que tiene ganas de transmitir a través de un videojuego. Y entonces, a esto iba con la, vuelvo al abrazo de Gabo. Al principio estaba esta pregunta, ¿no? ¿Qué abrazo cuando te abrazo? Entonces, pienso que cuando uno conecta con otra persona, ya sea en la vida real, la presencial, o desde acá también, ¿no? Como tomarlo como referencia también. Es porque hay algo del otro que tiene que ver conmigo. Hay algo de un espejo. Hay algo de lo que estoy diciendo, que si está sintonizando, para bien o para mal. Digo, si vamos a hablar de juicios, ¿no? Para bien o para mal. Consciente o inconscientemente estamos sintonizando. La inteligencia de la existencia en sí misma. Y bueno, ¿vamos a abrir el nuco? Basta. Ya, cómete esa maldita naranja. Ahí estamos. Este es el nuquito del día. Abrimos por acá. La nuez confitada. Estamos escuchando Cuarteto de Nos de Fondo. Otra vez apareció este tema. La frase que dice... Es una frase de Me Pongo Liviana. Y dice, cuando las lágrimas superan en cantidad a mis sonrisas, le pido al corazón que entienda que a veces duele ser liviana. Y cuando las lágrimas superan en cantidad a mis sonrisas, le pido al corazón que entienda que a veces duele ser liviana. Ese es un mashup, le dicen cuando haces dos canciones o más en una. Bueno, no me voy a comer el nuco en este momento. Ahora, abrí ahí la boca. Y la vida te vuelve a emboscar. O sí. O sí. O sí. O sí. Es libertad Y afirmando esa contradicción Te fuiste tan de aforo Que nunca dijiste adiós Termina otro 21 de septiembre Bueno En fin Me dio una pausa Tremenda frase trajo el nuquito Sí ¿Sabés qué sentí? Sentí esa sensación A convivir con la conciencia De sabernos Esta existencia El poder Desde la mente Imaginarnos el cuento Imaginarnos la existencia Y poder convivir con Con la conciencia de saber ¿No? Porque después es que te estás Otra vez tus pensamientos Todo el tiempo están ahí Contándonos cosas Todo el tiempo nos estamos contando algo Entonces tomar conciencia Una y otra vez de esos pensamientos Y saber que los pensamientos Pueden estar al servicio de tu existencia Y no al revés Bloqueándote tu propia existencia ¿Y qué hay atrás de esos pensamientos Que me estoy contando? ¿Y qué hay de esos pensamientos Que no me están dejando Conectar con la existencia? ¿Y qué hay de esos pensamientos Que no me están dejando Conectar con la existencia? Que me están haciendo sentir Que no tengo ganas De esta existencia ¿Y cuál de esos pensamientos Puedo transformar Para conectar Y comprometerme Con esta existencia? Decir Ok Estoy existiendo Ni más ni menos Soy una existencia humana En un cuerpo En un momento En un tiempo y espacio Y solo Solo existe Ser humano Y usar la mente Al servicio De tu existencia Y tu cuerpo Al servicio de tu existencia Y tu intuición Y tu sentir Al servicio de tu existencia Me parece tan simple Pero dos pasos Más adelante Otra vez los pensamientos Nos están contando cuentitos Así que bueno Es lo que nos toca Yo he jugado con que En el futuro En un imaginario Presente del más allá Que no conocemos Van a decir Posta Que los seres humanos Del 2024 Se creían separados Unos de otros Y que Y que no se daban cuenta Que se estaban contando Un cuento Y wow Y nos van a venir a Ahí a A investigar Y decir Wow ¿Dónde funcionaban? Miren como ahora Nosotros nos reímos Del cassette No es que nos reímos Sino que nos maravillamos O nos sorprendemos De cómo evolucionó La tecnología Que antes Todo era el cassette Y con eso Estábamos súper felices Y Y que de repente Aparecía un mp3 Y ponías Poner un montón de música Y Wow Que locura Entra un montón Más que en un cassette De 90 minutos 90 era ¿no? Bueno En fin Ya para ir cerrando Este espacio Estamos bien ¿no? De tiempo Re contra bien Bueno Acá viene La parte Más esotérica El punto Más álgido Quería usar esa palabra Este Donde saco Una carta No soy tarotista No sé Tarot Pero Si me gusta El lenguaje simbólico Interpretarlo Entonces lo que vamos a hacer Es sacar una carta Y ver Según el significado Cómo lo podemos asociar O cómo lo podemos interpretar Con todo lo charlado Y experimentado En el viaje Del día de hoy Vamos Saco acá Pongo todas las cartitas acá Tuki 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 Y sale una ¿eh? ¿Va? Vamos Flora Acompáñame ahí Marce Que esté ahí del otro lado Salió El Nueve de oro Vamos a Una app Esto es así Esto es Tecnología de punta Ya tengo una Inteligencia artificial Más o menos Que me está asesorando La lectura De tarot No Igual Aguanten las tarotistas Uy Me queda 1% de batería Del celular Esperemos llegar Tenemos que Tengo que Invitar alguna Firme como Rulena Escuchame Necesitamos una tarotista Conozco varias Tengo que invitar a alguien Pero bueno Me gusta jugar A averiguar A ver que le pifio 9 de oro dijimos ¿No? Dice acá Frutos del trabajo Independencia Recompensa Estoy a salvo Merezco consuelo Después de mucho trabajo Esta tarjeta indica un tiempo de opulencia y lujo Todo lo cual resulta en una sensación de satisfacción Confort emocional y paz Todo esto se debe a la inteligencia y al autocontrol Que representa un logro que ha durado toda la vida Wow Bien Venus en Virgo Me parece que ahora está Venus en Virgo Bueno Che tremendo Que buena carta Últimamente saco cartas que me dicen cosas Que tipo ¿Por qué me dicen esto? Hermoso Bueno ¿Ves? Ahí está El cuento de Celes ¿Por qué me tocaba esa carta? Y de repente Está diciendo algo lindo Mirá Mirá Fruto del trabajo Independencia Recompensa Estoy a salvo Merezco consuelo Merezco consuelo Me suena a la puerta ¿Viste? Dale Abrí esa puerta Acordate Todas las veces que necesites De que estás existiendo Dale El cuento No lo juzgamos Está ahí Constante Es nuestro Lo construimos nosotros mismos Nosotras mismas Venimos contando Así que No vamos a bardear Nuestro propio cuento Lo bancamos Pero también somos conscientes Estoy consciente Que está ahí Puerta pentámona Es la mía Más dura Que la realidad Tremenda Wow Para, para Igual después la comparto Ahí en Instagram Pero Después de mucho trabajo Esta tarjeta indica Un tiempo de opulencia Y lujo Todo Lo cual Pero viste Es ahí como que El cuento Pareciera como que Ay que bueno La carta me dijo Que voy a ser Lujosa Yo creo que no es eso Ahora No Como yéndome A una sinceridad Consciente Todo esto se debe A la inteligencia Y al autocontrol Porque precisamente Como que Siento que Desde el ego Desde nuestra construcción Si Es esto Mirá que Pará Pará Si es de nuestros pensamientos Supongamos que Ah listo Ya sos lujosa Listo Ahora ya Tenés todo lo que vos querías Desde tu cuentito ¿Sos feliz? Te tira esa pregunta Si fue al flecha Si la agarra La agarra ¿No? ¿Sos feliz Con todo eso Que te estás contando? O Lo que te hace feliz Es poder abrir esa puerta Y que más allá De lo que te estés contando Sea algo Esplendoroso O sea una cagada De lo que te estés contando Más allá de eso Siempre puedas tener La posibilidad De conectar con el momento Y estar en paz Es decir loco Estoy existiendo Y ese autocontrol Quizás es el Soy consciente De que me estoy contando algo Soy consciente Que esto también pasará Soy consciente De que un día a la vez Porque Todo Que me estoy contando Esto va a pasar Y no me quiero quedar Hundido en esto Que me estoy contando Porque después El futuro No es que es el futuro Sino la vida Me enseña Que algo va sucediendo Tras otra cosa Tras otra cosa Tras otra cosa No sé quién Se sumó Pero bienvenida Bienvenido Decime tu nombre Si querés Ay como que ¿Qué pasó? Como que se sumó Mucha gente No entendí ¿Qué pasó? ¿Ves? Ahí va ¿Qué me cuento? No entendí No entiendo No entiendo Pero ¿Sabés qué? No hace falta entender No significa Que no quieras entender No significa Que no intentemos Ir utilizando Nuestra mente Al servicio De la existencia No Es más bien Un Cuente lo que te cuentes No entiendo Que está pasando Posta Siguien apareciendo Cosas ahí Que es un bot O que carajo Pero bienvenidos Bienvenidos A todos los botes ¿Sabés por qué? Porque estoy en paz Porque tengo Abrí la puerta De la paz interior Estoy ahí Estoy de fiesta Con todo lo que estoy pasando En este momento Con Eruca Sativa Sonando de fondo Con Amor Ausente Que es un tema Que me llega derecho Al corazón Con Flor Que está en su oficina Comiéndose un nuco Tomándose un café Con Marce Que está en Perú Con No sé Toda esta existencia Que estamos haciendo Fiesta Bueno Así que bueno Me quedo Me quedo con este mensajito Del tarot Me gustó Dice Representa un logro Que ha durado toda la vida Y creo que cierro con esto Siento con la gratitud Para mí Es una gran puerta Si querés una Una puerta Pentágono Flor El La gratitud Y agradecer eso Lo chiquitito Ayer nos sentamos Con Fabi Con mi hija Al sol A la tarde Al mediodía Después de comer Ella estaba aburrida Y le digo Veni Sentémonos un poco Porque me estaba dando cuenta Que se estaba contando Que estaba aburrida Yo le he ido dando la bienvenida Posta que no entiendo Que está pasando En este momento Que veo que se sigue Ese clic 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 Es que se está sumando Gente al canal Y son todos bienvenidos Y bienvenidas Este Cuenten de donde llegaron Si son seres humanos Y si son bots Muy fuerte Nunca me pasó esto Bueno Entonces nos sentamos Con Fabi Ahí A mirar A contemplar Lo que estaba pasando ¿Viste? Porque es una gran manera De tomar conciencia Del cuento Quedarte ahí Como en silencio Como decía Marce Y al solcito Y veíamos Unas hormiguitas Que iban trayendo Unas hojitas Y se metían En su hormiguero Mirá Mirá Van todas ahí Le digo Y llevan algo Y nos quedamos Mirando las hormiguitas Ella me decía Que le tenía miedo Y le digo ¿A qué le tenés miedo? ¿No? Y ahí otra vez ¿Qué te estás contando? ¿Qué te va a hacer Esa hormiguita? Pero bueno Cuando uno es niño Y cuando es grande también Y bueno No sé Qué se estaría contando Y de repente Pasó un rato Y ya no le tenía Tal miedo Ya estaba viendo La hormiguita Que estaba trabajando Que estaba haciendo La suya Bueno Nada Me voy con esto Con el Ucasativa Bien arriba Con una gratitud Que se me Acá Yo siempre El otro día decía Como que es un fueguito Que tengo acá Y cuando lo escuchaba En el video Me cagaba risa Porque pensaba Pero ahí piensan Que es acidez Pero no Después de ahí pensé Que no Que la acidez Es más de acá Este es un fueguito Que se siente Una paz Loco Y sabes que Todo el tiempo Que no es el tiempo Porque el tiempo Es como nos lo contamos Cada instante En cada momentito Que estés viviendo En tiempo presente Aquí y ahora Tenés la posibilidad De acceder A tu propia paz Que es la paz Ni más ni menos De la existencia humana Que está existiendo Y está sucediendo Mientras nos contamos cosas Y qué carajo Pero qué buen tema Loco de fondo Bueno Siento tu amor ausente Siento tu amor ausente Siento tu amor ausente Y ahí la dejo a Lula Ay qué fiesta señora Bueno Cierro con esto Contarles algo muy lindo También Que es dentro de la gratitud Que el 22 de septiembre Algo concreto Domingo 22 de septiembre Presento Juan Salvador Que es el último libro Que publiqué Acá en Loma de Zamora En Buenos Aires Después ahí en el Instagram Si quieren sumar También está toda la información En la biblioteca De escritores De Lomas de Zamora Nada Un hermoso espacio Al cual fui Invitada Y bien recibida Así que nada Estoy como También muy Muy contenta De poder participar Ahí de ese espacio Y nada más Ahora sí Nos vamos con Frente a mi ventana Esta es una poesía Que escribí hace un tiempo Y que Robert Mi amigo Le puso música Y que se puede escuchar En todas las plataformas Frente a mi ventana Nos vamos con este tema Que la apuesta Es que hace poquito Lo escuché Hace una semanita Y le mandé un mensaje A Robert Y le dije Loco Qué bien Que me hace escucharte Qué bien Que me hace escucharte Obviamente Porque conecto Con las palabras Pero también El hecho De que sea Él Mi amigo El que Agarró la guitarra Y se puso A musicalizarlo Y me lo compartió Lo hace tan bello Que bueno Que no tengo más Que gratitud Sigo sin entender Qué está pasando Pero viste Que yo seguí Esa es la vida Un poco Viste como No importa Que vos no entiendas Vos seguís viviendo En paz Hasta el martes que viene Gracias Flor Gracias Marce Gracias botes Si son botes Los que se han sumado Este Un abrazo Un abrazo Y nada Hasta el martes que viene Gracias por el viajecito Ay Feliz Y con este temita Escuchen Escuchen la letra Que es preciosa Fue una canalización Que frotea hasta el cansancio Abrazo enorme Gracias Marce Gracias Flor Con este temor Entonces fíjalo A través de la transparencia De mi ingenuidad El árbol que creía muerto Había dejado sus hojas en el otoño Y pronto volvería a florecer Las lágrimas ubicaron el baño De mi voluntad Que frote hasta el cansancio La mujer vieja cuenta veces quitar